Agrovida, un programa de Bayer. Si es Bayer, es bueno. ¿Cómo será que hago para controlar mejor las plagas de mi cultivo? Es que como siempre he hecho lo mismo, ya no sé ni qué inventarme para tener más sano mi cultivo. Custodio, buenos días. Lo oigo diciendo que no sabe cómo controlar las plagas y enfermedades de su cultivo. Ingeniera, es que estoy cansado de hacer siempre lo mismo, porque no tengo resultados diferentes. Y lo que quiero es tener mi cultivo más sano. Custodio, pues le tengo la solución. Los ingenieros agrónomos somos los profesionales que sabemos exactamente cómo controlar las plagas, enfermedades y malezas de su cultivo. De esa manera, usted va a tener mejores cosechas. La verdad, no he tenido esa asesoría hasta ahora. Cuando el cultivo tiene algún problema sanitario, los ingenieros agrónomos somos los encargados de asesorarlo para que su cosecha sea la mejor. Y listo. Y así de fácil. Y así de fácil, custodio.